Vete, ella te está esperando. Y me fui entregando a ti, desde que te conocí, la razón se desvanece toda, no hay arrugas, ni pasado, ni abrazón sobre las olas, y te entregas toda. En un solo corazón, y nos amamos juntos, y nos queremos toda, una eternidad, sin contar la edad, desde que te conocí, no pensé que estabas sola, pensé que estabas sola.